Los cinco grandes son los cinco mamíferos más grandes y peligrosos de África. Normalmente los herbívoros suelen ser vistos como víctimas de ataques de animales salvajes. ¿Es verdad? ¿Estás donde estés? Deja que Documental Animales Salvajes decodifique el mundo salvaje a través del video. Mira lo que sucede cuando los elefantes muestran quién manda en el mundo animal. En medio del calor abrasador de la estación seca africana, los animales suelen dirigirse a los ríos y lagos, con el fin de saciar la sed, así como tomar un baño fresco para aliviar la picazón y las molestias causadas por los parásitos que siempre se pegan al cuerpo. Especialmente para una especie amante del agua como los elefantes. Con su enorme tamaño corporal, los elefantes necesitan un área grande para beber agua y bañarse. Sin embargo, las praderas africanas son el lugar donde viven y cazan muchos animales. Ante el intenso calor, el rinoceronte también inevitablemente sufre fatiga y falta de agua. Ambos son animales grandes. ¿Qué sucede cuando su destino es el mismo? Los rinocerontes no son animales mansos. Usen cuernos afilados y duros. Pero los elefantes tienen grandes manadas y un tamaño sobresaliente. Los rinocerontes pueden ser más débiles, pero también son oponentes débiles. El contraataque del rinoceronte causó dolor al elefante. Pero el rinoceronte no pudo evitar los ataques del elefante. Con la ventaja de la fuerza y el tamaño, los elefantes no dudan en atacar a otros animales. Se puede ver que el elefante se vuelve agresivo de repente. Simplemente rugió y se apresuró a golpear al oponente. Aunque la madre rinoceronte trató de resistirse, fracasó por completo. Fue arrojado al lago por el poder del elefante e incluso casi aplasta al bebé rinoceronte en una pelea caótica. Quizás el elefante pensó que el rinoceronte había invadido su territorio y comenzó a actuar de forma provocativa. De hecho, los elefantes africanos no son vecinos amables. Suelen ser agresivos con otros animales por diferentes motivos. Con su enorme estatura, en la sabana africana casi ningún elefante salvaje está amenazado por ningún animal, incluidos los depredadores. El elefante de las praderas africanas es la especie viva más grande de proboscidea y el animal terrestre más grande en la actualidad. Un poderoso grupo de leones está ocupado excavando en una matanza reciente de búfalos cuando una manada de elefantes los molesta. Ambos lados cambian inmediatamente a alerta máxima. Para garantizar la seguridad de los cachorros, los elefantes adultos decidieron atacar primero a los leones. Cuando se enfrentan a elefantes adultos, los leones tienen que elegir una ruta de escape. No tienen miedo de enfrentarse a ningún enemigo. Incluso en el territorio del hipopótamo, se sabe que el animal es agresivo y brutal en el agua. Un hipopótamo bebé casi muere después de ser atacado por un elefante. Los ríos en África son siempre peligrosos. Cualquier animal debe estar alerta cuando bebe agua y juega en el río. Mientras saciaba su sed, el elefante salvaje fue repentinamente agarrado por la trompa por el cocodrilo. Inmediatamente el elefante levantó la trompa y arrojó al cocodrilo al agua. Luego pisoteó al señor del pantano con su piel y se liberó de las fauces del cocodrilo. Tras el ataque, el cocodrilo también se escondió rápidamente en el agua por miedo a enfrentarse al terrible contraataque del elefante que iba en cabeza. Si los elefantes están agitados, pueden volverse muy agresivos y pueden aplastar a sus oponentes con sus trompas o usar sus enormes cuerpos para pisotearlos. Esta temeraria acción provocó que el cocodrilo sufriera una consecuencia no leve. Así existen los animales salvajes. Todo es brutal y la vida es lo único que buscan. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Los depredadores no siempre ganan. El precio a pagar por el fracaso es a veces sus vidas. El búfalo es uno de los herbívoros de África pero poseen una apariencia grande y extremadamente fuerte. Sobre todo viven en grupos y así es como se protegen unos a otros de los depredadores. Este animal tiene una personalidad caprichosa. Puede pelear con sus congéneres e incluso atacar a los leones sin ningún motivo. El poder de ataque de un búfalo salvaje puede matar a un león adulto. El león macho parece viejo y ha estado hambriento durante días. Sin embargo, decidió utilizar las pocas fuerzas que le quedaban para cazar un búfalo adulto. La elección imprudente le costó a un león cuando fue rápidamente derrotado dolorosamente. El búfalo africano nunca ha sido una presa fácil, incluso con un gran orgullo de león. El búfalo se considera la presa más peligrosa en las praderas africanas de las que los depredadores desconfían mucho cuando atacan. Pero ya sabes... Estar en la naturaleza no permite que los depredadores se asusten. Con grandes depredadores de manada como los leones, el búfalo es la presa perfecta para elegir. Los leones a menudo tienen una división clara en su cabeza. Tal combinación les facilita controlar a sus presas y encontrar debilidades. No solo los leones, otros depredadores también atacan a los búfalos salvajes. Una vez que el búfalo se separa de la manada, se enredará y será difícil defenderse de una gran cantidad de depredadores. En el caso de que no sea posible retroceder, el búfalo no dudará en entablar una pelea con el enemigo. Hay un caso registrado de un búfalo que mató a un león y persiguió a otros miembros hasta un árbol después de que el león matara a un miembro de la manada. Además, cuando los depredadores los persiguen, una manada de búfalos se mantendrá unida y dificultará que los depredadores elijan un miembro adecuado para atacar. Un búfalo estúpido que bajó la guardia para beber agua solo fue atrapado en la pista de león. Por mucho que lo intentes, convertirte en presa es inevitable ante el ataque de 23 leones. El búfalo se compara con un tanque sólido capaz de derribar a todos los enemigos con sus afilados cuernos. Este búfalo salvaje ha experimentado una pelea catastrófica con una manada de leones. Luchó vigorosamente y escapó de las garras de león. Pero lo desafortunado sucedió poco después. Una hiena cazadora lo vio y trató de atacar. El búfalo todavía estaba tratando de ahuyentar a este obstinado depredador. Ya sabes, la extraña hiena es el depredador más oportunista de las praderas africanas y esta vez no dejará pasar la oportunidad. El grito estridente de la hiena llamó a su manada y el búfalo estaba demasiado débil para luchar en esta segunda guerra. Se ha convertido en una comida para las hienas. A la mañana siguiente, el búfalo lo encontró, pero ya era demasiado tarde para cambiar el resultado. La naturaleza salvaje obliga a los animales salvajes a aprender a resistir y ser despiadados con sus enemigos. De lo contrario, lo que les espera es la muerte. Es una ley natural de supervivencia, aunque es cruel debemos aceptarla. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. No dudes en consultarnos tus dudas. Documental Animales Salvajes resolverá tus dudas. Espero que la información anterior te sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!